Nosotros comenzamos a organizarnos porque vimos que había cambiado nuestra forma de trabajo a través de una actualización de la aplicación con la que trabajamos y nos vimos ahí como en el medio de que no éramos nuestros propios jefes como fuimos convocados en la capacitación que nos dio la empresa no éramos trabajadores en relación de dependencia pero tampoco éramos independientes entonces nos empezamos a preguntar qué éramos Tenemos que poner el vehículo, tenemos que poner nuestro celular, nuestros datos hacernos cargo de todo, si tenemos un accidente nosotros respondemos por eso la empresa nos hace cargo absolutamente de nada y encima nos fija las tarifas que nosotros debemos cobrar entonces la idea es sentarnos y poder conversar todos estos temas que son claves aparte nosotros en Globo pagamos una tarifa ¿verdad? por el uso de la aplicación o sea pagan para trabajar pagamos para trabajar para hacer uso de la aplicación que es lo que ellos llaman el mantenimiento de la aplicación ¿entiendes? nosotros hacemos un pago quincenal del uso de la plataforma aparte los equipos que usamos que son de Globo que es la mochila como ellos te dan un portateléfono para que lo coloques o un forro para que lo coloques en la moto o en la bici y te dan un cargador portátil y eso tú tienes que dar un depósito, llaman ellos a eso de lo que vas a utilizar o de lo que ellos te están entregando nosotros nos consideramos trabajadores y estamos peleando porque ellos nos reconozcan como trabajadores claramente no somos ni colaboradores, ni microempresarios, ni nada de eso ellos deciden cuándo vas a dejar de trabajar, cuando no les servís más, aprietan un botón y estás bloqueado y te sancionan, o sea ya ahí claramente no estamos siendo independientes, somos trabajadores de estas empresas Mira de verdad yo no sé qué pueda pasar después de esta entrevista que yo esté dándole aquí a los medios porque es la primera vez que sale alguien de Globo directamente en las cámaras pero de verdad no tengo miedo a lo que puedan hacer ellos contra mí si buscan hacer algo confío en Dios antes que nada y bueno estoy apoyando a los muchachos de RAPI porque estamos prácticamente que en lo mismo porque ellos dicen que nosotros somos colaboradores, no lo somos si hay una relación laboral, si hay una dependencia laboral y eso es lo que quiero que nos reconozcan ellos, de que si lo hay, de que nosotros si somos trabajadores para ellos